El tapir odanto fue visto cuando los conservacionistas de Fundaeco y SECOM hacían un recorrido de vigilancia contra las talas ilegales. En primera instancia se pensó que estaba herido, pues no huyó ante la presencia de los humanos. Monitoreando una aguada que se llama El Suspiro, encontré a un tapir odanto que estaba en una poza de lodo. Al principio creí que lo había sorprendido y no se había dado cuenta de mi presencia. Pero luego de un par de horas me di cuenta que el animal no se movía y eso es casi imposible. Por lo que pensé que el animal estaba herido por algún animal, posiblemente por el jaguar. Los expertos determinaron que el animal lo que necesitaba era agua, por lo que recorrieron varios kilómetros para luego regresar con el vitaliquido, el cual es escaso ante la falta de lluvia. Fui al campamento y al día siguiente regresamos con dos guardarecursos más de SECOM y lo tratamos de hidratar un poco. Nos dimos cuenta que lo que necesitaba era agua, estaba deshidratado. Todavía en esta región del norte de la biosfera maya no ha llovido lo suficiente como para llenar las aguadas. El tapir correo con suerte, pues al debilitarse es presa fácil de cazadores furtivos y de los felinos que habitan la zona. Le dejamos varias cubetas con agua y al día siguiente que regresamos, o sea el tercer día, el danto ya no estaba. Seguimos el rastro por donde había salido, encontramos un área donde se estuvo alimentando el danto y en conclusión creo que se logró hidratar. El tapir es parte fundamental de los ecosistemas de las selvas de Petén, pues por ser un herbívoro se encarga de disciplinar grandes cantidades de semillas de plantas endémicas. Por una Guatemala en Paz, reporta para Noticiero Guatevisión, César Pérez.